... ¿Qué tal? Buenos días, aquí continuamos en directo en El Mirador... ...en esta mañana de lunes y lo hacemos pues muy bien acompañados... ...como siempre intentamos hacerlo para acompañarles en esta mañana. Vamos a hablar de literatura, vamos a hablar de personajes históricos... ...vamos a hablar de la figura de la mujer en la obra literaria de Rosa de la Corte... ...escritora y hasta hace muy poquito tiempo... ...profesora en el Instituto de Educación Secundaria de Cortadura... ...y ya con más tiempo libre, ¿verdad Rosa? Mucho más, mucho más tranquilidad. Bueno Rosa, venimos a hablar de tu obra, de esta última obra... ...Gala Plácida, Memorias de una Reina... ...aunque también vamos a hacer alguna referencia a tus dos novelas anteriores... ...porque una de ellas se va a volver a... Ya está reeditada. Ya está reeditada, que es Reina de los Ángeles. El Reina de los Ángeles, lo que pasa es que ahí le falta... ...he modificado un poco el título... ...porque el título lo toma del barco que transportaba a los emigrantes... ...desde Cádiz hasta Santiago de Cuba... ...y entonces, bueno, pues al ser un barco... ...el Reina de los Ángeles parece que lo matizas mejor, ¿no? Que se ve más claro que es un barco. Sí, porque se puede también dar a confusión el título Reina de los Ángeles. Quedó ahí un poco, claro, es que realmente se llamaba Reina de los Ángeles... ...pero con el Reina de los Ángeles ya se ve que es algo que es un... ...y nada, es un título que parece, ¿no? Que es muy simbólico porque representa la esperanza, las ganas de una segunda oportunidad... ...porque todos esos chavales, todos esos jóvenes que se iban de España... ...huyendo de la pobreza, de la miseria... ...pues se enrolaban en el Reina de los Ángeles... ...hay alguno que hasta de polizón para encontrar una vida mejor... ...incluso algunos lograron hacer lo que se llaman las Américas... ...y vinieron ricos y se convirtieron en indianos... ...y entonces es una novela de mucha aventura, es muy profunda, es muy humana... ...se recalca mucho lo que es la desigualdad, la injusticia... ...que era muy grande en el siglo XIX, había dos clases sociales... ...y la clase alta y la clase baja... ...y esa mecánica injusta de la desigualdad... ...pues la reflejo perfectamente... ...porque hay un capítulo que se desenvuelve aquí, en España... ...donde hay una casona, en Santander, en comillas... ...donde la dueña y señora de su casa tiene criados... ...y como hay esa desigualdad, hay una escalera... ...que los separa de un palacio que vive... ...es una casa-palacio donde arriba es todo opulencia... ...todo es riqueza, todo sale bien... ...y sin embargo hay mucha tristeza... ...sin embargo en la parte baja... ...donde las paredes están desportilladas... ...donde todo está muy desvencijado... ...pues hay mucho amor, hay mucha humanidad... ...hay mucho compañerismo entre las criadas... ...entre todos los sirvientes que hay... ...y entonces eso es un reflejo... ...aparte, paralelamente va toda esa trama... ...de los dos chavales que se van a... ...a Cuba, a buscar y la encuentran... ...bueno, una novela que... ...una novela que es apasionante... ...es novela, novela... ...o sea, es del novelón que te sientas... ...y empieza en el siglo XIX, que es muy romántico... ...ya de por sí... ...pues claro, pues empieza a leerla y te va... ...vamos, lo que me han contado a mí los lectores... ...yo cuando la escribí, yo la escribí con las emociones... ...ahí toda, ¿no?, en la piel... ...pero sí, lo he podido eso transmitir... ...y la gente disfruta mucho... ...como también con la primera novela, Polígono Sur... ...es una novela actual, una novela que... ...que está enmarcada en una situación... ...muy familiar, muy cotidiana... ...que es una separación, que es un divorcio... ...de una mujer que vive en una estabilidad absoluta... ...desde que nace, es hija de un médico muy famoso... ...ella misma es también médico... ...está casada con un señor que parece... ...desde fuera, que es maravilloso, que vamos, es... ...la vida perfecta... ...la vida perfecta, pero el escenario a ella no le... ...ella sabe que no es su escenario... ...y decide cortar con toda esa vida... ...entonces se hunde, se hunde porque no hay nadie que la apoye... ...y entonces esto, una amiga... ...que es la que la saca, la que la lleva... ...y entonces tiene que comenzar otra etapa... ...inmersa en una crisis vital, una crisis enorme... ...enorme, lo que no sabe ella es que... ...la vida le va a deparar unas sorpresas increíbles... ...para bien... ...unas veces para bien... ...y otras para mal, como la vida misma... ...porque descubre algunos secretos... ...familiares que la dejan un poco tambaleante... ...pero le llega, pero casi siempre en estas circunstancias... ...donde el ser humano está en crisis vital... ...siempre hay una mano... ...que te ayuda a salir... ...aunque esa mano no sea la que tú esperas... ...que es la sorpresa ¿no?... ...hay una mano ahí que la va a ayudar... ...que le va a hacer creer otra vez... ...en el amor... ...pero no es la persona que ella cree... ...que ella cree... ...y sin embargo se enamora locamente... ...es una novela que tiene sorpresas... ...que se puede identificar mucha gente... ...y muchas jóvenes... ...y muchos jóvenes con esa circunstancia... ...porque en la vida... ...hay que empezar muchas veces desde cero... ...casi todos... ...tenemos que empezar desde cero... ...en muchas ocasiones... ...y esto es lo que refleja esa novela... ...una novela actual... ...en la que nos podemos identificar... ...la cosa es que ella vive en un ambiente muy selecto... ...y se va a las tres mil viviendas... ...nada menos... ...en Sevilla... ...al Polígono Sur... ...de ahí toma también este título... ...se va a... ...y allí es inmensamente feliz... ...o sea que la paradoja es... ...en un lugar infernal... ...se puede ser feliz... ...bueno hablemos ahora de esta última novela... ...la última novela es... ...que también es la historia de una mujer... ...desconocida ¿eh?... ...porque... ...desconocida sin embargo... ...apasionante... ...reinó el Imperio Romano... ...es decir que es... ...es desconocida pero... ...fue muy importante... ...podemos decir Rosa que es una novela histórica... ...es histórica... ...esta es totalmente histórica... ...igual que el Reina de los Ángeles... ...tiene un telón histórico... ...que es el flujo migratorio... ...que hubo en el siglo XIX... ...y... ...hacia... ...hacia... ...ultramar... ...eh... ...esta... ...esta novela... ...se enclava en el siglo V... ...es totalmente actual... ...todos los personajes son actuales... ...son reales... ...excepto uno... ...que me... ...que me... ...claro... ...es una novela... ...es una licencia literaria... ...y que me... ...que me he permitido... ...para darle un... ...hilo conductor... ...a todas las historias... ...y sobre todo a su vida... ...es una mujer fascinante... ...una mujer que... ...que vivió... ...diría yo que... ...su vida es novelesca... ...porque pasó por... ...por mucho... ...por muchas vicisitudes... ...y... ...y muchos inconvenientes... ...y... ...pero... ...siempre mantuvo la fuerza... ...porque estaba... ...educada para... ...para ellos... ...estas... ...estas nobles... ...eh... ...están educadas desde muy pequeñas... ...a servir siempre al... ...estado... ...o sea... ...a lo que le conviene... ...al estado... ...al imperio... ...y... ...y eso... ...le causó mucho dolor... ...y muchas veces luchando... ...contra... ...contra sus propias... ...convicciones... ...y esa... ...y esa manera de actuar... ...le ha... ...le causó mucho dolor... ...bueno voy a leer un poquito de... ...el resumen ¿no?... ...de... ...este... ...extracto de... ...de la novela... ...la ambición... ...el amor verdadero... ...la venganza... ...las segundas oportunidades... ...el orgullo... ...la estirpe... ...el odio... ...el rencor... ...y los recuerdos... ...con estos elementos tan antiguos... ...que a la vez tan actuales... ...pues tú... ...nos sumerges... ...en una novela... ...una historia narrada... ...por protagonistas reales... ...la noble romana... ...Gala Plácida... ...que mientras agoniza... ...hace balance de su vida... ...a través de los recuerdos... ...es una historia... ...que nada tiene que ver... ...con la actual... ...pero que sí tiene también... ...matices... ...que podemos sentirnos... ...identificados... ...porque la historia... ...avanza pero en el fondo... ...no cambia mucho... ...seguimos teniendo elementos... ...en comunes con el pasado... ...efectivamente... ...cuando yo me enfrenté... ...a esta... ...a esta persona... ...a esta reina... ...eh... ...que vivió... ...vivió en el siglo... ...nació en el siglo IV... ...pero sus... ...sus grandes obras... ...las realizó... ...durante el siglo V... ...y yo me pregunté... ...¿cómo una mujer del siglo XXI... ...puede escrutar... ...en las entrañas... ...de una mujer... ...del siglo V... ...y le estuve dando vueltas... ...incluso me hizo tambalear... ...es decir... ...yo esto no puedo con ello... ...porque es que realmente... ...a mí lo que me interesaba... ...a mí lo que me interesa... ...en una... ...en una novela es... ...en... ...penetrar... ...entrar... ...en la... ...en el interior... ...de las personas... ...y darle un carácter... ...y... ...y ver todos esos misterios... ...que pueden encerrar ¿no?... ...y esa es mi especialidad... ...porque mis sellos... ...son las emociones... ...son los sentimientos... ...una... ...una novela mía... ...no va a ser un relato... ...de... ...de circunstancias... ...ni de hechos... ...es decir... ...va a ser una novela... ...donde... ...donde los sentimientos... ...y las emociones... ...son los... ...son los protagonistas... ...pues imagínate... ...lo que es buscar... ...y bucear... ...en una... ...en una bibliografía... ...donde de eso... ...no te dicen nada... ...a más que te dicen... ...los hechos históricos... ...donde ella intervino... ...entonces... ...a través de los hechos esos... ...yo me he tenido que crear... ...un perfil psicológico... ...de una mujer... ...que vivió en el siglo V... ...y meterte muy en su piel... ...y meterme muy... ...en su piel... ...entonces el siglo V... ...fue un siglo... ...muy convulso... ...fue cuando el cristianismo... ...ya se asentó... ...en el... ...en el imperio... ...los pueblos bárbaros... ...acruciaban el imperio... ...también queriendo conquistar... ...todos esos territorios... ...con una serie de venganza... ...enormes... ...y tenían muchos problemas... ...porque ya está casi al final... ...ya del imperio... ...bueno pues... ...lo que hice... ...fue yo con todos esos... ...elementos... ...todos esos hechos históricos... ...yo no podía hacer una novela... ...entonces... ...le di una... ...la forma de... ...unas memorias... ...para poder... ...acotar... ...para poder nada más... ...que elegir... ...todos esos... ...hechos históricos... ...donde ella intervino... ...y que fueron muy importantes... ...para ella... ...y por eso... ...le he dado forma... ...de unas... ...de unas memorias... ...y la... ...y la novela comienza... ...ella en el lecho de muerte... ...recordando su... ...su vida desde que nace... ...hasta que... ...hasta que ya muere... ...y desde una... ...desde... ...a ver... ...desde una situación... ...muy honrada... ...porque ya se quita... ...todas las caretas... ...todo el parapeto... ...que sí... ...todos los parapetos... ...ha tenido que poner ella... ...todo ese orgullo... ...de estirpe... ...que tuvo que tener... ...para luchar en un mundo de hombres... ...y se enfrenta... ...a la realidad... ...de los hechos que ella... ...en donde ella... ...ha intervenido... ...y es muy crítica... ...con ella misma... ...ella sabe cuándo... ...intervino bien... ...cuándo lo hizo mal. Has dicho una... ...frase clave... ...en un día en el que bueno... ...dentro de dos días... ...vamos a celebrar... ...el Día de la Mujer... ...y una jornada... ...para reflexionar también... ...sobre eso que has dicho... ...una mujer que vive... ...que tiene que luchar... ...en un mundo de hombres... ...en la que se tiene que quitar... ...esa careta... ...ese parapeto... ...cuando ya se muere... ...cuando ya va a morir... ...durante toda su vida... ...tuvo que tener... ...una coraza... ...para poder enfrentarse... ...a ese mundo... ...que era hostil... ...para ella totalmente... ...hoy habría muchos personajes... ...similares a esta mujer... ...pues eso me lo han preguntado... ...muchas veces... ...yo creo que sí... ...lo que pasa es que... ...el siglo V... ...era especialmente machista... ...era especialmente de hombres... ...el Imperio Romano era de hombres... ...una mujer... ...aunque fuera noble... ...le quedaba nada más... ...el cargo de ser madre... ...esposa, hija, hermana... ...de el emperador... ...la madre del emperador... ...ella... ...tuvo que hacer una regencia... ...porque su hijo... ...cuando fue emperador... ...tenía siete años... ...con lo cual... ...ella todos esos años... ...hasta que cumplió los dieciocho... ...gobernó Roma... ...y tomó muchas decisiones... ...y fue una política... ...excelente... ...para la época... ...en la que estamos... ...de la que estamos hablando... ...que no es la época actual... ...muchas veces... ...bueno, esta mujer fue cruel... ...pues sí... ...tuvo, tuvo, tuvo que ser cruel... ...y... ...pero por qué... ...porque los emperadores entonces... ...eran muy crueles... ...había muchas conspiraciones... ...para las viegas... ...había una ambición... ...unas ambiciones allectas... ...increíbles... ...y entonces... ...bueno... ...no muy distintas... ...las que hay ahora... ...pero bueno... ...salvando las distancias... ...sobre todo... ...y bueno... ...de cómo se actuaba... ...pero si es cierto... ...que nos queda todavía... ...mucho camino por recorrer... ...efectivamente... ...y entonces ella... ...actuvo como un hombre... ...y... ...y además creo... ...el paradigma... ...de las futuras reinas... ...occidentales... ...ella fue como el ejemplo... ...¿no?... ...que después siguieron todas... ...porque realmente... ...lo hizo muy bien... ...en cuanto... ...a su faceta política... ...en otros aspectos... ...quizá falló más... ...pero bueno... ...eso es la vida... ...pero la vida no se... ...se tienen luces y sombras... ...y sobre todo... ...bueno... ...no habría que esperar... ...el momento antes de morir... ...para hacer esa reflexión de la vida... ...pero sí... ...hay que hacerla... ...eh... ...más vale tarde que nunca... ...pero hay que hacerla... ...esa reflexión... ...y mirarse al espejo de verdad... ...efectivamente... ...y además... ...para ella fue fundamental... ...porque... ...al final creían... ...fue una... ...fue una católica... ...fue una cristiana... ...bueno casi... ...eh... ...y... ...y creía en... ...en Dios... ...y ella... ...pues lo que quería... ...era que Dios la perdonara... ...para... ...para poder salvarse... ...y entonces... ...pues claro... ...estuvo... ...tuvo que analizar... ...todos sus hechos... ...todos sus luces... ...todas sus sombras... ...para luego pedir perdón... ...porque... ...ya te digo... ...que era una cristiana... ...totalmente... ...fervorosa... ...creía muchísimo... ...en la fe... ...tuvo... ...tenía muchísima fe... ...y... ...eso fue lo que le hizo... ...creo yo... ...desenmascararse... ...¿cómo eliges a tus personajes?... ...¿cómo decides escribir sobre... ...una persona u otra... ...en este caso mujeres?... ...mujeres casi siempre... ...pero porque... ...conozco mejor... ...el alta femenina... ...que el alta masculina... ...en principio... ...y... ...y después... ...porque las... ...mujeres... ...tenen más... ...facetas internas... ...que los hombres... ...bajo mi punto de... ...de vista... ...por supuesto que hay hombres... ...muy sensibles... ...hay hombres que tienen mucha... ...mucho interior... ...pero... ...las mujeres... ...de mis... ...de mis novelas... ...son mujeres... ...fuertes... ...son mujeres... ...con carácter... ...con sus debilidades... ...como todo el mundo... ...pero me gusta sacar... ...extraer más... ...todo... ...todo el perfil... ...ahí femenino que... ...y mira que... ...en el Reina de los Ángeles... ...hay dos protagonistas... ...masculinos... ...que creo que me han salido... ...bastante bien... ...muy importantes... ...muy importantes... ...y que llevan también... ...el ritmo de... ...de la novela... ...algún personaje en mente... ...ya para la próxima... ...pues ya tengo... ...ya tengo otro... ...otro proyecto... ...un proyecto ya... ...con la novela histórica... ...el reto de la novela histórica... ...ya lo he cubierto... ...porque a mí me gusta... ...escribir poniéndome retos... ...porque escribir siempre igual... ...de lo mismo y tal... ...pues como es... ...es más aburrido... ...y ya tengo otra... ...otra novela... ...pero esta novela... ...es actual... ...habla de una chica... ...que tiene muchos miedos... ...una mujer... ...que no puede salir de la casa... ...muy dependiente... ...es gorda... ...es gorda... ...y todas esas dificultades... ...las hacen un ser muy extraño... ...y... ...y a partir de ahí... ...voy a crear... ...una... ...unas situaciones... ...con un niño... ...y... ...y vamos a ver... ...es una historia actual... ...una historia actual... ...de los miedos... ...que hay actualmente... ...a la imagen... ...a la... ...a ser rechazado... ...a no... ...a no gustar... ...por ciertas cualidades físicas... ...y todo eso... ...es lo que me interesa ahora... ...eh... ...no es que sea un personaje real... ...porque puede ser... ...el reflejo de muchísimas personas... ...no, no, no... ...a mí me gusta crear... ...a mí me gusta crear... ...pero tú en tu día a día... ...pues conoces a gente... ...que te inspira... ...qué duda cabe... ...todo el mundo... ...me inspira todo... ...me puede inspirar todo... ...por ejemplo... ...en el Reino de los Ángeles... ...fui a... ...fui a Cantabria... ...y en una... ...y una visita... ...a comillas... ...al palacio... ...donde vivió... ...el primer marqués de comillas... ...no me acuerdo ahora... ...cómo se llama... ...eh... ...allí fue donde yo me inspiré... ...porque... ...nos lo... ...nos lo enseñaron... ...y aquel día... ...pues... ...la guía decía... ...bueno aquí hay una puerta... ...que conecta con la parte... ...de las cocinas... ...de las habitaciones de los... ...de los... ...de los criados... ...dicen no la... ...no la abrimos... ...porque es una parte... ...que está muy vieja... ...muy despotillada... ...y cuando... ...hubo un grupo... ...que ahí estuvimos presionando... ...por favor... ...ábrela... ...abrela... ...la mujer... ...mira... ...abrela un poquito... ...y cuando yo vi aquella escalera... ...tan empinada... ...tan despotillada... ...aquella zona... ...tan distinta... ...a la opulencia... ...que había arriba... ...dije... ...aquí hay una novela... ...aquí hay una novela... ...porque es que aquí... ...se ve claramente... ...la desigualdad... ...que existía... ...en el siglo XIX... ...y por ahí por donde... ...yo... ...estuve ahí... ...dándole vuelta... ...y yo creo que... ...El Reino de los Ángeles... ...es una novela... ...preciosa... ...como todas... ...eh... ...todas tienen su... ...sus características... ...muy distintas... ...pero con una en común... ...que es... ...hablar... ...de los... ...de los sentimientos... ...y de las emociones... ...del todos los personajes... ...perfilarlos bien... ...me gusta profundizar mucho... ...por eso... ...tengo un público... ...muy extenso... ...en el sentido... ...que todas las personas... ...necesitan... ...¿no?... ...leer cosas... ...que le lleguen... ...que le remueva el alma... ...que te llegan... ...que dicen... ...yo me identifico... ...me puedo identificar... ...con esta emoción... ...con esta sensación... ...con esta situación... ...con estos pensamientos... ...y eso es lo que... ...es lo que yo consigo... ...aparte que yo soy una persona... ...que soy así... ...es decir... ...que voy dando mi alma... ...mi esencia... ...estás dando lo que eres... ...el escritor... ...el escritor lo que pone... ...no son ni sus vivencias... ...ni sus experiencias... ...lógicamente... ...es el mismo... ...es tu alma... ...es tu espíritu... ...es tu mente... ...todos tus pensamientos... ...están todos puestos ahí... ...camuflados... ...pero están... ...pues Rosa... ...esperemos ver pronto... ...esa nueva obra... ...eh... ...deseando ya... ...de conocer esas historias... ...y... ...le estoy dando forma... ...le estoy dando forma... ...y esas protagonistas... ...y me tiene ilusionada ya... ...porque al principio... ...me estaba un poco... ...yo ahí no sabía por dónde... ...pero ya me tiene enganchada... ...y voy a seguir dándole... ...pues estupendo... ...de momento quédense con estos títulos... ...y sobre todo con Gala Placida... ...Memorias... ...de una reina... ...Gala Placidia... ...perdón he dicho Gala Placida... ...y bueno... ...una novela muy recomendable... ...muy recomendable... ...como todas... ...las novelas de Rosa de la Corte... ...muchas gracias... ...muchos libros... ...y de muchos escritores buenos... ...que tenemos en esta tierra... ...que también hay que recordarlo... ...exacto... ...animar a todos a leer... ...a leer y escribir también... ...que es muy importante... ...Rosa muchas gracias... ...muchas gracias a ti Anabel... ...estaba encantada ¿eh? ...yo también... ...hasta otro día... ...hacemos una pausa... ...y volvemos... ...con más cosas aquí en El Mirador...